Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El tema que quiero tratar en este vídeo es un tema sumamente importante y es lo que Grover Fur denomina como paradigma anti-Stalin. Bueno, Grover Fur lo llama de esa manera, pero el filósofo italiano Domenico Lo Surdo le llama leyenda negra contra Stalin. El hecho es que existe un relato único por parte de la historiografía oficial, la historiografía impuesta por el mundo occidental, cómo no, acerca de la historia del movimiento comunista interrelacional, concretamente sobre la Unión Soviética y más concretamente sobre Stalin. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es tan importante tratar este tema? Pues la gente que ya me sigue desde hace unos meses o desde hace unos años incluso se habrá dado cuenta de que muchos de mis vídeos en los que, bueno, trastoco los pilares de este paradigma, que desmonto ciertos pilares del paradigma anti-Stalin, pues los anticomunistas que vienen a criticar estos vídeos repiten una y otra vez los argumentos que este paradigma defiende y ha inculcado en la mente de la gente. Entonces es muy importante explicar qué es este paradigma, en qué se basa y qué función tiene. Entonces, bueno, es sobre esto lo que voy a tratar el vídeo, así que vamos con el vídeo, esto es Replaneta, comenzamos. Bueno, antes de nada quiero recomendaros tres libros, bueno, cuatro mejor dicho, para entender mejor el tema que voy a tratar en este vídeo, que es el paradigma anti-Stalin o la leyenda negra contra Stalin. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, voy a recomendaros cuatro libros muy importantes. El primero, yo creo que es esencial para todo marxista-leinista, que es Khrushchev mintió, de Groverfur, ¿de acuerdo? Libro increíble y lleno de fuentes primarias y demás que desmonta de arriba abajo el discurso secreto de Khrushchev, que como bien dice el libro, Khrushchev mintió, ¿no? El otro libro, también es de Groverfur, aquí expone por primera vez, bueno, no sé si es por primera vez, pero ya dedica varios capítulos al paradigma anti-Stalin, y es Stalin esperando la verdad, que es una respuesta al historiador, bueno, historiador, Stephen Kotkin, de su libro Stalin waiting for Hitler, Stalin esperando a Hitler, ¿no? Entonces, bueno, Stalin esperando la verdad, de Groverfur, y aquí, pues bueno, dedica varias hojas a explicar qué es el paradigma anti-Stalin y qué función tiene, ¿no? Y luego, otro libro de Groverfur que quiero recomendar, no lo tengo en físico, creo que en castellano, en físico no está, lo podéis encontrar en internet, que es Yesov versus Stalin, Yesov contra Stalin, ¿de acuerdo? Un libro sumamente importante, no tiene muchas hojas, tendrá unas 90 hojas, y ahí sí es por primera vez cuando Groverfur empieza a hablar acerca del paradigma anti-Stalin, ¿de acuerdo? Y lo que es. Repito, este libro, en castellano al menos, no está en físico, pero sí lo podéis encontrar en la web en formato digital. Y el último, ya no es de Groverfur, sino de Doménico los Urdo, que es Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, que, bueno, Doménico los Urdo converge plenamente acerca de todas las mentiras que se soltan sobre Stalin, pero él no le llama paradigma anti-Stalin, él le llama leyenda negra. Bueno, los términos son diferentes, pero lo que viene a decir es prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, pero es prácticamente lo mismo. También lo recomiendo enormemente, ya que, bueno, Doménico los Urdo, bueno, lo trata de otra manera, Groverfur va directamente a desmontar ciertas falacias anticomunistas sobre la historia de la Unión Soviética, concretamente sobre Stalin, y bueno, Doménico los Urdo también hace lo mismo en su libro, pero bueno, también da otros toques, lo liga con la actualidad, y bueno, también lo recomiendo. Bueno, entonces, bueno, vamos un poco al objetivo de este vídeo, que es explicaros qué es el paradigma anti-Stalin, que bien se podría extender al paradigma anticomunista, ¿no? Pero bueno, Groverfur, yo me ciño a lo que dice Groverfur, no voy a ser quien trastoque su paradigma, sino que, bueno, paradigma anti-Stalin, y estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué es este paradigma? Bueno, en la historiografía oficial existe una versión acerca de Stalin, y creo que toda la gente conoce esta versión. Stalin dictador, Stalin asesino, Stalin genocida, Stalin paranoico, que veía enemigos en todos lados y por eso mismo hizo miles de purgas para matar a todo el mundo, bueno, la versión de siempre, ¿no? Stalin malo. Y para justificar esos argumentos, estos historiadores prácticamente lo que hacen se basan en fuentes secundarias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero criticar a Stalin, ¿de acuerdo? De una manera muy vulgar, una manera que yo sé que es mentira, pues bueno, lo más fácil que tengo es ir a Khrushchev, por ejemplo. Cojo el discurso secreto de Khrushchev, Khrushchev dijo muchas mentiras, bueno, prácticamente, como bien dice Grover Fur, de las 61 acusaciones que hacen, 60 son mentira, y uno ni puede probar que es mentira, pero tampoco se demuestra que es verdad, entonces ahí queda, ¿no? Pero bueno, prácticamente todo, el 99% del discurso secreto de Khrushchev es mentira, ¿no? Entonces, bueno, me voy al discurso secreto de Khrushchev, lo utilizo como fuente original, y ahí está mi argumento. No, eso no se puede hacer. Lo que hay que ir realmente es a las fuentes primarias. Y no son pocos los historiadores honestos, por ejemplo, Arch Getty, que no se le puede considerar comunista y mucho menos stalinista, Víctor Zenskov, que tampoco se le puede considerar stalinista, ya que, bueno, fue Gorbachev quien le encomendó a Víctor Zenskov que fuera a los archivos clasificados y observar, hiciera un cálculo de las represiones de la época de Stalin, la URSS, y, bueno, todas estas personas que han ido a la evidencia documentada, a los archivos, a la verdad objetiva, lo que ha hecho es desmontar todo ese paradigma, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre con la gente, con los historiadores vendidos al paradigma anti-Stalin? ¿Qué es lo que ocurre con esta gente? Bueno, Kroerfurt lo dice muy bien. Yo os lo voy a leer y luego lo voy a explicar un poquito, ¿no? Él dice, según el modelo dominante de la historia soviética de los años 30, Toda esta línea de pensamiento se basa en un paradigma que se opone a una evaluación objetiva de las pruebas disponibles. Representa un verdadero triunfo de la ideología anticomunista sobre la objetividad y se ve contradicha por todas las pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? O, mejor dicho, ¿qué quiere decir Kroerfurt con esto? En la historiografía oficial hay una sola versión, que ya os he dicho cuál es la versión acerca de Stalin, pero bien, hay pruebas. Hay pruebas que desmienten completamente Esos, bueno, esos postulados, esas consignas, esas máximas, ¿no? ¿Qué hace esta gente? Pues, por ejemplo, Kroerfurt ha hablado de las conspiraciones que llevaron a los tres juicios de Moscú. Bien, que próximamente tendréis en el canal la explicación sobre qué eran los juicios de Moscú. Pero, vamos al grano. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la historiografía oficial, la versión de la historiografía oficial sobre los juicios de Moscú es que, bueno, fueron montajes que las conspiraciones realmente no existían porque el gobierno soviético alegó que existían conspiraciones muy fuertes para acabar con Stalin y, bueno, con toda la alta esfera política de la Unión Soviética. Pues, bueno, la Unión Soviética, no la Unión Soviética, sino que prácticamente los fiscales que llevaron a cabo los procesos de Moscú, los juicios de Moscú, alegaron que existían estas conspiraciones. Es más, esa gente que fueron condenados confesar, están los testimonios y cualquiera los puede encontrar. Por ejemplo, Grover Fur en su página de la Universidad de Montclair tiene adjuntado todas las confesiones de Zinoviev, Kamenev, Buharin, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy. Es que, ¿qué hacen estos historiadores para salir del paso? Bueno, lo que hacen es que las conspiraciones son mentira. Son mentira. ¿Por qué? Porque ellos parten de un pensamiento apriorístico, esto es, a priori piensan que todos son inocentes. Entonces, pueden ir a los archivos documentales, perdón, a los archivos desclasificados y observar realmente la verdad, la verdad histórica, pero, como su pensamiento preconcebido les impide ver la verdad, acaban imponiendo su propio relato. No sé si me explico. Esto es, si yo de antes tengo una idea preconcebida y yo digo esto es así y me ponen pruebas delante que eso no es así, yo seguiré con mi idea preconcebida porque me interesa. Pues esto es lo mismo. Esto es, esta gente que lo que hace, su función, ¿cuál es? Su función es expandir la biología anticomunista, enterrar el comunismo. ¿Cómo? Desprestigiando la historia del comunismo, la historia de la Unión Soviética y concretamente la historia de la Unión Soviética que comprende el periodo de Joseph Stalin. ¿Para qué? Para privar del porvenir revolucionario a los comunistas de hoy. Entonces, claro, si cumple esa función, da igual que existan documentos históricos que desmientan las consignas que defiende esta gente, da igual que existan testimonios de esa gente, fueron sacados bajo tortura, no hay pruebas. No hay pruebas de ninguna tortura. Es que no las hay. Si uno busca en Wikipedia y pone juicios de Moscú, pondrá los juicios de Moscú, no me acuerdo ahora muy bien cómo pone la definición, pero farsa montaje. No pone juicios, sí, el título, pero luego cuando define, habla de farsas montajes. Pero ¿qué pruebas hay para decir que fue una farsa un montaje? La subjetividad de los historiadores, de Robert Conquest y compañía, cuando ya han sido desmentidos completamente por otros historiadores anticomunistas, como puede ser Archgeti. Es que, claro, entonces, esta gente, realmente, pues cuando se encuentran pruebas, o puede ser lo que digo, que las confesiones de las personas que fueron juzgadas en los juicios de Moscú, cuando se ve, por ejemplo, que existían dos, bueno, distintos bloques oposicionistas que pretendían atentar contra Stalin, y hay pruebas de ello. Por ejemplo, tenemos el libro de Tokayev, que se llama El camarada X, que, bueno, después, si no me equivoco, van a ser exilados Estados Unidos o Reino Unido. Estados Unidos, Estados Unidos. Su libro es Camarada X. No se sabe quién es el camarada X, pero bueno, a lo que voy es que Tokayev, miembro de estos bloques escandestinos, ya escribe perfectamente, pero es que perfectamente, cómo eran estos bloques oposicionistas y los actos terroristas que llevaron a cabo. Claro, existiendo pruebas, y que una persona, miembro de estas pruebas, dice que estaban Zinoviev, Kamenev, Nikolaev, el asesino de Kirov, Tukhachevsky, Karmanik, y toda esta gente, que estaban ahí metidos en el ajo, pues claro, ante esas pruebas, uno tiene que decir, pues bueno, pues estaba equivocado, hay que corregir la historia, por ende, bueno, pues los perjuicios de Moscú tienen validez. No, uno acaba imponiendo su ideología anticomunista, y dice, no, es que son falsos, es que son montajes, es que eso la ONKVD, lo que hizo fue pagarle a esta persona, y hicieron un relato que justificara las posiciones de Stalin. Es que es montarse una película, hacerse un guión de una película digna de Oscar para justificar sus posiciones, y luego nos llaman los comunistas dogmáticos, y que no podemos ver más allá. Los dogmáticos son ellos, que no salen de su ideología anticomunista. A mí me hace gracia porque muchísima gente, leí varios comentarios acerca de esto, hay que relatar la historia con objetividad. ¿Qué objetividad? La vuestra. La objetividad anticomunista, que ante las pruebas, pruebas de los archivos desclasificados, preferís montar todo un relato anticomunista que justifique vuestras posiciones reaccionarias. Esa historia, o la historia de la que habla los archivos. ¿Qué historia? A ver, explicármelo. Claro, o sea, eso es lo que hay, eso es lo que hay, acerca de las purgas. ¿Por qué no explicamos, por ejemplo, quién crean las troicas? Sí, que Stalin lo aceptó, las troicas, sí, es verdad. Pero ¿quién se le va la mano con las troicas? ¿Quién es Aike? ¿Quién es Yesov? ¿Qué son las confesiones de Frinovsky? O del propio Yesov, o de Yagoda. Claro, la gente anticomunista no sabrá ni de lo que estoy hablando. Claro, porque ellos he investigado y muchos otros comunistas han investigado, incluso historiadores anticomunistas y no tienen otra que justificar que muchas de las cosas que ocurrieron durante la Unión Soviética ocurrieron porque había unas razones y ahora que no me vengan y los nazis justifican sus asesinatos y lo que queráis. Pero es que el paradigma anti-Stalin lo que se basa es en la imposición de un relato único en la historiografía oficial sobre la Unión Soviética para imponer la versión anticomunista a todo el mundo. Punto final. Eso es el paradigma anti-Stalin. ¿Con qué función? Con la función de ensuciar el pasado comunista. Para privarnos del futuro. Para eso sirve el paradigma anti-Stalin. ¿Paradigma anti-Stalin realmente quiere buscar la verdad? No. Quiere preservar la ideología anticomunista, extenderlo, acabar con el pasado comunista. Eso es lo que quiere. No se busca la verdad. Porque si se buscara la verdad, realmente se darían cuenta de que muchas de las cosas que se han dicho sobre la Unión Soviética son mentira y concretamente sobre Stalin. ¿Qué es la reforma democrática por la que luchó Stalin? ¿Tenéis vídeos aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Stalin demócrata! ¿Ir y leer? Es que no me invento nada. Ir y leer, en serio os lo digo. Que os va a ayudar. ¿Qué fueron, por ejemplo, o sea, el asunto Tukhachevsky? Que pronto subiré también al canal el asunto Tukhachevsky. ¿No existía un complot militar en la Unión Soviética para prácticamente cargarse la Unión Soviética? No existía, ¿verdad? Era también una invención de Stalin. Veía enemigos por todos lados. Si hay pruebas. Es que hay pruebas. Hay pruebas. Tokayev lo dice que era un parte del bloque oposicionista terrorista. Tukhachevsky confesó. Hubo torturas. ¿Dónde hay pruebas de torturas? Es que no las hay. Es que no las hay. Claro. Ese es el error que cometen. Acaban imponiendo su subjetividad estos historiadores. Y bueno, y aquí, en el libro Stalin esperando la verdad, Groverfur, o sea, yo doy una advertencia acerca del libro Groverfur. Sí, podéis ir a aprender historia en Unión Soviética con este libro, pero Groverfur no lo dirige hacia él. No lo dirige en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si queréis aprender más sobre la historia de la Unión Soviética, bueno, os podría recomendar, por ejemplo, el libro de Jaime Canales, que, bueno, tengo una entrevista al camarada Jaime en el canal, autor de de Génesis Vida y Destrucción de la Unión Soviética o de, bueno, del libro que lo tengo ahí, Stalin el líder, que es ese primer tomo, pero va a sacar otros, sí, creo que son otros tres tomos, sí. Yo recomendaría esos libros, pero bueno, en este libro, Groverfur sí, explica, pues bueno, el primer juicio de Moscú, el segundo, el tercero, las purgas, el, bueno, el asunto Tukhachevsky, bueno, los típicos, en la conspiración de Yesov, es decir, los típicos episodios oscuros, digámoslo así, de la Unión Soviética que se utiliza para hacer creer a la gente que era un constante asesinato, purgas, terror, gulaj, ¿no? Y, pues, lo que hacen, Groverfur es que coja a Stephen Kotkin, que es un historiador supuestamente de prestigio, que ha vendido muchos, muchos libros sobre la Unión Soviética, y, bueno, lo desmenuza y demuestra cómo miente. Pero, ¿qué sutileza tiene Kotkin al mentir? O mite cuando no está seguro de una cosa, por ejemplo, juicios, ¿por qué se ponen comillas a juicios si fueron juicios? Fiscales, pudieron defenderse, a los acusados se les contrapuso otros acusados, hubo combate verbal, digámoslo así, o sea, ¿por qué juicios? Es decir, cuando Kotkin, por ejemplo, o Groverfur se ríe mucho de esto, cuando Kotkin no está, no puede justificar que eso no es así, pone comillas, y para adelante. O, por ejemplo, directamente, pues bueno, pone fuentes de un libro, porque igual, cuando habla de, voy a poner un ejemplo tonto, cuando habla de Kirov, ¿de acuerdo? Paso cita, si no me equivoco más, no la vaya a cagar, a Lenoe, ¿vale? No sé si se pronuncia así, a Lenoe, sí, Matthew Lenoe, ¿de acuerdo? No creo que estoy pronunciando mal el nombre, pero bueno, a Matthew Lenoe, que habla, bueno, tiene un libro sobre, sobre Kirov, y, bueno, ese libro, pues bueno, es un poco, ya le he leído algunos fragmentos, y bueno, es un poco, un totum revolutum de todo, pero bueno, hay una parte en la que, dice una cosa bastante importante, Lenoe, que se da cuenta, efectivamente, de que Nikolaev tenía conexiones con el centro de Leningrado y el centro de Moscú, que eran de Zinoviev y Kamenev, y que, bueno, que Khrushchev o Gorbachev, posteriormente, lo que hicieron fue prácticamente demostrar que Stalin estaba implicado en ese asesinato, no pudieron demostrarlo, entonces se inventa la teoría del pistolero solitario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, si ellos demostraban que, uno, Stalin, estaba implicado en el asesinato de Kirov, o dos, que Nikolaev, que fue el asesino de Kirov, no estaba vinculado con estos centros, el de Leningrado y el de Moscú, los siguientes juicios, porque empezaron desde ahí, con el asesinato de Kirov, no tendrían sentido. Eso lo dice Lenoe, y admite esas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre Kotkin? Que cita a Lenoe cuando le interesa. Cita el libro de Lenoe. ¿Qué significa eso? Que él, el libro de Lenoe, lo ha leído. ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda con los fragmentos que a él le da la gana. Cuando Lenoe se pone en plan anticomunista, pues lo cita. Cuando Lenoe se pone un poco honesto y admite ciertas cosas importantes sobre el asesinato de Kirov, lo esconde. Claro, con un libro como el de Stephen Kotkin, que puede tener 1.200 hojas, con no sé cuántas fuentes, lo que dice Groverford, ¿qué lector realmente se va a poner a buscar las fuentes? Nadie. Entonces, bueno, miente, miente, y que algo queda. No. Siguiendo con esa estrategia, para adelante. Claro, por eso mismo es importante conocer el paradigma anti-Stalin, para qué sirve y cuál es su función. Entonces, resumiendo, que ya se me está haciendo a largo el vídeo, el paradigma anti-Stalin es un paradigma que existe dentro de la historiografía oficial impuesto por Occidente acerca de la historia del comunismo, concretamente de la Unión Soviética y más concretamente sobre Stalin. ¿Para qué? Para poner unos argumentos, unas acusaciones infundadas, porque no tienen base sólida, porque yendo a los documentos no tienen base sólida, y se pueden demostrar, yo tengo varios vídeos, mi segundo libro trata específicamente sobre desmontando mentiras y falacias anticomunistas, que voy a tratar muchísimos temas, como los que he mencionado aquí, ¿no? El asunto Tukhachevsky, los juicios de Moscú, etcétera, etcétera, las purgas, etcétera, etcétera. Entonces, pone un relato único sobre todos estos temas acerca de, bueno, fuentes secundarias de gente que anteriormente mintieron, como puede ser Khrushchev, y ya tienen su justificación, ya tienen a quién han citado, pero es que esa cita en la que se basan ya está por sí viciada, no sirve, eso es lo importante, por eso mismo este paradigma no busca la verdad, sino que busca la propaganda, la extensión del anticomunismo, la extensión de, la misión de combatir el comunismo, eso es el paradigma ante Stalin, y todos estos historiadores funcionan con un pensamiento apriorístico, y cuando van a los archivos, a los archivos, no capten su posición, ¿por qué? porque tienen unas ideas preconcebidas y no quieren cambiar sus dogmas de fe, porque son dogmas, entonces siguen con su retórica anticomunista, eso es el paradigma anti Stalin, en eso se basa, y esa es la función, y por eso mismo hay que combatirla, porque sin combatirla, sin que la historia, la historiografía occidental, de Rusia me da igual, la historiografía en general, no haga, un relato, objetivo, y digo objetivo, ¿vale? con lo que las pruebas históricas dicen, hasta que se llega ese momento, hay que seguir combatiendo las mentiras, porque la verdad siempre es revolucionaria, nosotros los comunistas siendo revolucionarios tenemos que luchar en ese sentido, y el paradigma anti Stalin hay que combatirlo, porque es un mal enorme, porque la gente, lo repito, como he dicho antes, podéis ver los miles de comentarios que hay en mi canal, y todos, 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 son, mejor dicho, siguen un patrón muy, 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 marcado por este paradigma, y ahí se ve realmente quién es el que está adoctrinado, no somos los comunistas los que estamos adoctrinados, los que están adoctrinados son los anticomunistas, porque si no, no serían prácticamente, no funcionarían prácticamente como clones, y no, sacarían las mismas críticas y falacias, entre los comunistas hay más divergencias que entre los propios anticomunistas, entonces, eso es el paradigma anti Stalin, y por eso mismo hay que combatirlo, así que bueno, os he recomendado estos tres libros, os recomiendo a Grover Fur, en general, os recomiendo que vayáis a su página web, bueno, no es su página web, pero es su espacio que tiene dentro de la Universidad de Montclair, que tiene todas sus obras a disposición de la gente, eso sí, están en inglés, pero bueno, os animo a que los leáis, y si no, ir traduciéndolos, o le decís a algún camarada que os lo traduzca, o bueno, o compréis los que están disponibles y atraducidos, porque merecen la pena, también os recomiendo el libro de Domenico Losurdo, los libros de Jaime Canales, bueno, y todos los historiadores son estos, como puede ser Arshketi, que siendo anticomunista, bueno, tiene un mínimo de honestidad, y escribe bien acerca de la Unión Soviética, bueno, bien, es objetivo, dejémoslo ahí, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, si si es nuevo, suscribiros al canal, recordar que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para que podáis donar dinero y así ayudar al canal, y que os pueda ofrecer mejor contenido, con mejor material, y bueno, y no os olvidéis de seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, así que bueno, lo dejamos aquí, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo, salud camaradas.